Vamos a situarnos en el mapa. A 110 kilómetros de la capital federal está el partido de Navarro. Allí hay muchas fábricas, construcciones viejas que hoy no estaban siendo utilizadas. Sin embargo, gracias a un proceso de reciclado, ahora las denominan Ecovilla. Llegamos hasta Navarro, en la provincia de Buenos Aires. Hicimos aproximadamente unos 100 kilómetros para llegar aquí, a la Ecovilla Gaia. Un lugar en el que todo está relacionado con lo que ellos llaman, o con lo que se llama mundialmente, permacultura. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo te va, Gustavo? Igualmente, gracias por recibirnos. Bueno, gracias por la visita. Y estábamos viendo qué lindas son las construcciones. ¿Con qué están hechas, básicamente? Bueno, es una mezcla de tierra con paja y arena, y ese barro, se le coloca agua, va directamente a las paredes. Con las mismas manos, luego ese barro se va acomodando, se colocan ventanas, puertas, siguen subiendo a las paredes. Y sin problema, después pueden soportar pisos y el techo. Gran parte de la electricidad la producimos con aerogeneradores. Y estos se complementan con paneles solares. ¿Los paneles solares son estos? Son estos, sí. La acumulación de la electricidad se hace en este banco de baterías. Y aquí tienen para acumular, ¿cuánta energía? Suponiendo que no haya sol y no haya viento, cero generación, diez días. O sea, tienen el generador, el lugar en el que se consola la energía, el transformador y la llegada a cualquier toma corriente. La distribución. La distribución. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué estabas haciendo por allí? Estoy orientando las cocinas solares. Estas son cocinas parabólicas solares. Que lo que hacen es concentrar los rayos del sol en un punto que queremos que sea este. Si pones la mano acá te das cuenta que te quema. ¿Cómo fue que se decidieron a cambiar de vida rotundamente y decir, bueno, esto es lo que nosotros queremos para el futuro? Bueno, desde ya no fue un día, ¿no? Es un proceso que se viene sucediendo en el mundo de uno. De alguna manera creo que el click fundamental es cuando uno realmente tiene creencias firmes de que las cosas deberían ser de otra manera. Y tiene como la convicción y la voluntad de ser activo en eso, ¿no? Y nos parecía que era mucho más inspirador poder vivenciar el cambio para nosotros desde ya, para vivirlo, porque queríamos vivir de esa manera, porque queremos vivir de esa manera. Pero además para compartir con otros herramientas concretas, donde la gente pueda aprender, pueda ver, pueda vivenciar. Y de hecho eso es lo que está sucediendo en todos estos años. Cuando la gente se compromete a lo mejor desde un lugar más pequeño, si querés, en cuanto a tratar de reciclar parte de los residuos, o sea, utilizar mejor el agua, a pesar de que a lo mejor siga viviendo en una ciudad. ¿Eso suma o no alcanza? ¿O hay que tratar de ir un poquito más allá? Nada es poquito. Cada uno hace lo que puede, en definitiva. Y yo creo que eso es lo más importante, que cada uno se posicione en su realidad. Y siempre seguramente uno puede más de lo que cree. Y muchas veces nos llenamos de excusas. ¿Cuánta gente vive hoy en Gaia? Hoy somos 12 personas viviendo y también hay otros socios de la asociación que no viven, pero que participan, colaboran con las actividades. ¿Notás que hay un interés mayor en las escuelas, por ejemplo, sobre estos temas relacionados con la sustentabilidad, con la ecología, con el cuidado de la naturaleza? Ya, hay cada vez más interés. Como que lo sienten más directo, ¿no? Los cambios que hay en el planeta, los problemas ecológicos y todo esto. Así que, si yo me acuerdo de mis años de niño o de joven, ahí la mayoría de los niños ya están con estos temas, conociendo que la ecología tiene que cuidarse. Era raro escuchar a un niño de 6, 7, 8 años diciéndole al papá, cerrá la canilla que hay que abrar agua, no tiene basura. Ahora los niños reaccionan, yo creo que reaccionan más los niños que los adultos. ¡Gracias!